¡Hola, hola! Hoy es jueves 26 de noviembre del 2020 Que año más... Pero bueno... Vamos a hablar de eso Hoy es... Thanksgiving, ¿eh? Sí, sí El día de acción de gracia En español, para los que no saben inglés Ahorita nos dirigimos hacia Nueva York Como siempre Vamos para donde el papá de mi esposo, mi suero Voy a pasarla ya con ellos en familia La cena Y pues nada, les muestro mi día de hoy O mejor dicho, mi tarde ya Porque ya es tarde Aquí va mi esposo y yo Y pues... Vamos a ver que sale Por cierto, hoy es... Mi primera vez... Pues... Con estas tradiciones de aquí De los... United States Es mi primera vez de eso Del Dance Giving y eso Así que... Vamos a ver... Cómo la paso Ok, son las escenas, verdad Y dar gracias y eso, pero bueno Miren ustedes cómo se ven ahora Después de que todo estaba tan verdecito Luego... Luego todo amarillito Ahora está todo pelón Los palos Los árboles Todo pelón, 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 pelonete Cabeza de cuete Ocho ¿Qué es lo que se tiene? Cabeza de cuete La mano, la mano Ahora estamos en el... ¿Dónde llaman? East Manhattan Manhattan, en el este de Manhattan Vamos hacia New Jersey, donde el hermano de Jairo Jairo mi esposo Miren que bonito lleno de East East Es lo único que hay aquí Y tráfico Vamos por un trunel que es debajo del agua, dice mi esposo ¿Cómo se llama, mamá? Por un trunel Bueno, ahí escucharon yo creo Vamos, dice que debajo del agua Como dice... Jairo mi esposo Jairo mi esposo Pese en el agua No, un pari en el... Debajo del agua Vamos a ver como es la salida Oh, no hombre, es largísimo esto ¿Se ve largo? ¿Está largo? ¿Está largo? Oh, shit, sí, ahí está el agua Según todo lo azul es agua Y nosotros vamos ahí en la roja Ya salimos del túnel Dicen que siempre al final del túnel hay una luz Ya llegamos a Jersey City New Jersey Jairo mi esposo No hay un ejemplo Que a día va a dar un parco No hay un parco ¿Ya me están dejando? O qué ya se va a llevar? No hay un parco ¡Hola, hola! Ya es de noche Ay, mira que bonito como está decorado ahí Venimos ya Ya vamos rumbo Otra vez hacia Manhattan Este, venimos donde la hermana De mi esposo De New York, sí que les dije Y les voy a mostrar la, ¿cómo se llama eso, amor? Manhattan Empire State Miren Esta es la Empire State Así dice mi esposo La que tiene esa, la puntita Ahí de colores Para allí es que vamos ahorita Ay, ese Ay, ya, ya no se ve Aquí vamos en el Lincoln Tunnel Yo también estoy abajo Oh, también están Vamos debajo del agua Vamos un party No sé cómo que dice esa canción De J. Barbie Empire State Empire State Miren ustedes, yo ando conociendo también Por eso es que me escuchan preguntarle todo a mi esposo Miren qué bello se mira Todo este lucerío Este es el West Side de New York Ay, qué bonito está allá adentro No vieron Todo decorado de nariz Ya van a ver, ya van a ver Oh, no se ve Allá, 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 allá No vieron A ver si venimos Oh, pero ahí es Sí, es que vamos Oh Miren qué bello Decoran aquí para Navidad Es un hotel allí aparentemente Miren qué bello Qué precioso Aquí, aquí, aquí estamos Aquí estamos en Times Square Allá están las gradas famosas Donde todo el mundo se toma fotos Y como pueden ver Hay un cachimbo de gente El lucerío Se estorbe Pero está muy bonito Sí, y la fama de esto, amor Y no sé por qué Si solo es pura publicidad Todos estos Estos Estas babosadas, ¿no? Voy a abrir un paquete con ustedes De unas compras que me llegaron Que hice Por internet En la tienda Chee A ver Sí me gusta Que espero que sí Todo lo que compré Así que vamos a abrir Con cuidadito Porque es ropa Y no quiero meterle un tijerazo A la ropa Son más que todo Unos suéteres A ver Ahorita es una falda Que compré Que espero que quede De cuero sintético Es un short falda Miren Ay, qué bonita Me gusta Este lo compré En XS Uf, pero huele medio raro Huele medio raro Pero me gusta Como pueden ver El short falda El short falda Ay Trae unos cifras Aquí de ladito Ay Oh, trae 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 bolsas Me gustalo Me gustalo Como dice Mi cuidadita Sí, me gusta mucho Y también trae Su pajita Del mismo material Es Cuero sintético Supuestamente Me gusta Ahora Este suetercito En este color Que me encanta Es tipo Cropped top Oye A ver si me queda Porque este Lo compré En talla S Me parece ¿Dónde está La talla? Sí En S Ojalá y me quede Que yo digo que sí Me va a quedar flojito Pero así me gusta A mí Es como tejidito Y otro suetercito La calidad Se ve muy bonita Muy, muy bonita Uy Este está Bello 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 Es con cuellito El color es como Rojo vino Está precioso Y las manguitas Son así Y este creo que también Fue talla S Porque no había XS Si hubiera habido XS Prefiero XS Pero Sí S Y las manguitas De este No le enseñé Que también son así Están bonitas Me encanta Me gustan Y este otro suetercito Y este otro suetercito Es más como una chaquetita Y así De estas que están de moda Como Teddy Que le llaman Y todas Peluditas Me gustan Me gustan Me gustan Y las manguitas Vamos a ver Bien esborradito Estipo cropped Es cropped Lo mejor dicho Pero no tiene Bolsitas Pero Me encanta Está súper lindo Y la calidad Está Bella Y súper económica Me encanta Todo me encantó Bueno Esto era todo Lo que les quería mostrar Y pues Me quedó Perfecta La falda Bueno Yo falda Como pueden ver Me gusta Mucho Su bolsillito Y así Me queda Me gusta Me gusta mucho Así me queda Este suetercito Morado Me gusta Está muy bonito La calidad Y todo Me encanta El color El morado Es mi color favorito Y así me queda Este También me gusta Pero creo que Me gusta más el morado No sé Igual está lindo Y pues La chagatita Que Llegaste Uy Qué calor Bueno Sí Ya le Aquí queda Crop Me gusta Todo Y todo Me quedó Que este Era mi miedo Porque Ay Yo como Batallo Con la ropa Nunca Me quedo Espero Que les haya gustado Porque A mí Me encantó Saben Se me olvidó De contarles Que El viernes Que les dije Les mostré De que Estábamos en Manhattan Con mi esposo Y que íbamos para Un lugar donde Se miraban así Un montón de luces Y todo eso Pues no No pudimos Bajarnos E ir Porque Pues no había parqueo Nunca encontramos parqueo Entonces Pues no No pudimos Entonces vamos a tener Que ir con mi esposo Un día Pero Irnos en tren Porque En carro No se encuentra Parqueo Para nada Allí Y aparte Que Ay Tenía desesperado A mi esposo Porque Ella me orinaba Ella me orinaba Ella me orinaba Estaba a punto Ya Hasta que Paramos en un Ahí Una pizzería Y me dijo Andá Bájate Y Comprá Aunque sea una pizza Para que te pones En el baño Que se yo Pero no aceptaban tarjeta Y pedí de que me prestaran El baño Por lo menos Y Y me salvaron la vida Pero si Entonces No No pudimos bajarnos Y ver el show De luces Y todo eso que había Que se miraba Tan hermoso Pero si Vamos a regresar Dice mi esposo Pero pues Tiene que ser en tren Porque está bien difícil Allí Lo que es el parqueo Y pues si Acabaron de tocar La puerta Que ya trajeron La comida Ay no puedo Con una sola mano Aquí están los Huevos Ay no Llega Que se Tiene que ser 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 Ya Y Un Tiene que ser Tiene que ser Quedá PlTP Que se ¡Suscríbete! 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 Estas fueron todas las compras Y el pochito, pochito, pochito Miren qué bellas Mandaron estas cerezas, súper frescasitas Se me han quedado un poquito golpeadas No, me han quedado golpeadas Se veía este Este fresquecito lo que es el Estas hojitas Voy a comerme un manguito Miren, a mí me encanta el mango Más que todo el verde Pero aquí es bien difícil encontrarlo verde Así que, toca comerlo así Pero igual me encanta Esto me lo regalo a mi suegro ¡Suscríbete! 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 Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ci 준� responsibility Stop por aquí Por aquí Donde ¿Necesitáis poder lanzar? ¡Es rico! ¡Mmm! 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 ¡Yummy!